De esta manera, la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Lima desalojó el Hostal Plaza Mayor, ubicado en la cuadra 1 del Girón Ucayali, en el Cercado de Lima. Esta intervención estuvo a cargo del Gerente de la Fiscalización y Control de la Comuna Alimeña, Cristian Roncental, quien dirigió el desalojo por motivos de que este hostal habría construido dos pisos más de manera ilegal. Desde el año 2007, la municipalidad, de manera reiterada, se les había notificado resoluciones administrativas de paralización y demolición de lo construido. Estos señores hicieron caso omiso al mandato municipal. Tuvimos que recurrir al Poder Judicial y en el Poder Judicial hemos agotado todas las vías, primera instancia, segunda, Corte Suprema, casación, hasta que tenemos ya la resolución judicial a través del cual, de manera indubitable, nos faculta para ejecutar la demolición. El funcionario señaló que el edificio fue clausurado por motivos de seguridad. Por un tema de seguridad, el día miércoles ejecutamos la clausura de todo el edificio para suspender las actividades económicas de todo el edificio y evitar cualquier daño. Digamos, cuando se ejecute la demolición del sexto piso, si podría caer una piedra por el tragaluz, podría cualquier persona del primer piso argumentar que ha sufrido un daño. Pero preferimos, digamos, evitar riesgos y hemos clausurado todo el edificio mientras dure el proceso de demolición. También comentó que los dueños de este hostal recibieron una sanción por esta construcción ilegal. Aparte de la multa, que es dos suites, que es insignificante, el costo del retiro de estas estructuras implica la contratación de una empresa. La empresa nos está cobrando un monto sumamente elevado y ese monto elevado va a tener que ser cubierto necesariamente por la persona infractora, es decir, por el dueño del Mauri. De todas maneras, ellos van a tener que pagar todos los gastos que nos están generando a nosotros como municipalidad. Por último, el gerente de fiscalización de la comuna limeña declaró que este hecho será un claro ejemplo para los otros establecimientos y advirtió que lo mismo ocurrirá con los locales del centro histórico que estén sin la autorización del municipio capitalino. Es un aviso o un mensaje a todas las personas que estén ejecutando construcciones de manera irregular que tarde o temprano vamos a obtener la resolución judicial de demolición y entraremos a demoler. En algunos casos, lo ideal sería que el propietario demuele de manera voluntaria, como en el caso de la cuadra 9 de la avenida Bancai, donde este edificio es sumamente angosto de 9 pisos que ha sido conocido por la prensa. Sabemos que no cuenta con las condiciones de seguridad, sabemos que no han tenido autorización para construir y los señores se resisten. Nosotros como municipalidad ya hemos solicitado al Poder Judicial la resolución judicial de demolición. Pero yo imagino que habrán varias instancias, estos señores van a ir a primera, segunda, tercera instancia e iremos a un proceso de casación y esperamos que prontamente el Poder Judicial nos emite una resolución final para poder demoler. ¡Gratis una dulcera por tres mazamorras!